Bueno, pasadas las cinco y media de la tarde nos informan, una señora nos llama a nuestra línea de emergencia, nos informan que en este sitio, el establecimiento comercial en Manatí, están buscando un menor de al parecer cuatro años que se encuentra desaparecido, que no lo encuentran. Inmediatamente activamos nuestro personal de búsqueda y rescate acuática. En el alistamiento nos llaman y nos informan nuevamente que el niño ya apareció, que requieren una ambulancia de carácter urgente. Inmediatamente la enviamos hacia el sitio en el carreteo. Ya traen al menor de edad, se hace el transbordo, ya lo recibimos y comenzamos a hacer nuestras maniobras. Inmediatamente procedemos a realizar toda la parte médica e ingresamos con este menor de edad al centro asistencial, donde es recibido por parte de los galenos. Comienzan a hacerle todo su procedimiento y lastimosamente lo que nos informan después es que este menor, al parecer de cuatro años, había fallecido. Lo que también nos mencionan y nos dicen es que duró más o menos unos 15 o 20 minutos el niño, el cual no lo encontraban, pero lastimosamente la información que hay es que este niño murió por inmersión. Al reaccionar la comunidad, ya que no lo encontraban, fue que dieron aviso a nuestra institución bomberil. Fue una tensión por parte de nuestro personal con una ambulancia, ya que no hubo la necesidad de intervención del parte del personal de búsqueda y rescate acuático.